El tiempo pasa. Miras al cielo y parece que todo sigue igual, pero detrás de ese gran manto de color azul hay ciertos elementos que, sin darnos cuenta, interfieren en nuestra vida diaria. Mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Desde luego la tecnología lo está cambiando todo a un ritmo frenético. Por ejemplo, esto que hace 20 años era una revolución, hoy es una antigua ya cualquiera. Sobre todo si lo comparamos con esto, es que hasta podemos abrir el coche con él. Sí, esto que acabas de ver es posible gracias al Opel OnStar, un asistente que cuenta con tres sencillos botones que te pueden cambiar la vida. Como acabamos de ver hace un momento, podemos hacerlo también a través de la aplicación My Opel. Además de abrir y cerrar el coche a distancia, puede hasta decirnos dónde está aparcado. Que todavía no te aclaras, puede conseguir que se enciendan las luces y que suene el claxon. Uno de los platos fuertes del Opel OnStar es que dispone de Wi-Fi al que se pueden conectar hasta siete dispositivos. Esto posiblemente sea lo más interesante para tus ocupantes, ya que cada uno tenemos diferentes preferencias desde nuestro asiento. Y como el sistema también funciona en marcha, en donde es particularmente útil, yo me voy a conducir. El Wi-Fi, que lo disfruten los demás. Y aquí conduciendo es donde entran en juego esos tres botones. Pulsando OnStar nos pondremos en contacto directo con un asesor especializado que nos dará indicaciones oportunas sobre cualquier consulta técnica sobre el coche. Todo eso con comandos de voz. Conectándose a OnStar. OnStar, ya tiene José. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Por favor, ¿podría darme un diagnóstico del coche? No aparece ningún tipo de problema con el vehículo. La presión de los neumáticos, todo en torno de los parámetros adecuados y el resto del vehículo en buenas condiciones. Así que nada con lo que preocupaste. Muy bien. Su llamada a OnStar ha finalizado. Adiós. Vola, ¿eh? No podemos olvidarnos del botón de emergencia. Aunque en caso de accidente no podamos pulsarlo, el sistema se pone automáticamente en contacto con los ocupantes y les pregunta qué ocurre. Al llevar geolocalización conseguimos, por una parte, que nos puedan localizar si hemos tenido un accidente y no hay nadie consciente en el coche capaz de responder. También localizan nuestro coche si nos lo roban. Y también se interviene sobre el arranque del motor para que los malos no puedan llevarse el coche. Y como de por sí ya estamos bastante controlados, también ofrece la opción de desactivar la localización de tu coche. Eso sí, el sistema puede anular esta opción en caso de emergencia. Para salir de tu rutina también te puedes descargar itinerarios prediseñados o preestablecidos. Improvisar tiene su gracia, pero si te lo han hecho ya o te lo has hecho tú mismo desde casa, pues mejor, ¿no? Un ángel de la guarda. Una forma coloquial de denominar el sistema Opel OnStar. A veces el wifi se ralentiza un poco cuando hay poca cobertura, pero esto no es algo muy significativo. Porque en conjunto puedes disfrutar de un sistema que te da mucho a cambio de poco y está disponible en toda la gama.